Ya lo he dicho Como locales El primer partido Que no nos marquen Que nos marcaron 3 Espectaculo Yo creo que no nos han marcado 3 goles Ningún equipo por el momento Llevan eso si no nos marcan 3 Copa Toto Lab Nos enfrentamos contra toda la gente de tercera Ya lo dije Nos ha quedado un cuadro más o menos bonito Toda la gente que está arriba de la tabla Está en la parte superior Nosotros estamos en la parte inferior Así que bueno Eso es No son Son Ida y vuelta Está fuera Está fuera Como todas las copas Que no es grupo Eso Pésimo inicio de temporada En 3 partidos No han conseguido una victoria todavía Quilo con calma Y Con los dos puntos A ver si consiguen salir del atolladero Partido de máxima expectación Como se suele decir amigo Venga aprieta y la pierde A ver si con suerte Los dos equipos confirman los pronósticos Eso es Bienísimo Bien Mateo Cierrale Kino 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 cierrale Sigue robando el balón Pero no puede controlarlo Venga Está bien Se caga Ockman Alonso Buenísimo Nani Buen paso Busca un compañero en la banda Y ahora Messi Ponla desde ahí Raycon Buen balón Apretale Apretale Alberto Apretale Llega Llega No quiere ponérselo fácil Buena Petu No la pita No la pita No la pita X Busca Pollo en la banda El balón ha dado en un defensa Y será saque de esquina Vaya Healy Corner Centro cruzado Al otro lado de la portería Enri García Estaban esforzándose Para recuperar la posición Y lo han hecho Torres Osman Messi Se la devuelve El partero le da la grade En el defensa El pase podía haber sido peligroso Ramos El juego se para Pero aún no sabemos Que va a pitar el árbitro Como el submarino De color amarillo Pues tendrá que tener mucho cuidado A partir de ahora El equipo no puede pasar Sin sus goles este partido García Ha hecho que pierda el valor Tras esa entrada Maravillosa demostración De reflejo ¡Torre! ¡Torre! Chicos chicos Está bien La línea ¡A costa! Buenísima ¡Angeleri! Venga Tranquilo Kino Tranquilo Tranquilo ¿Ha pita falta lateral o Ha pita falta de raíz? Entera Al medio del campo chicos Al medio del campo Busquets Que se pase al hueco Puedo hacer daño Venga Tranquilos Tranquilos Cubre el segundo para lo fuera Acá Sale Fuera de banda Bien apretado García Para mí La buena Bien Kino Joder Pero la tabla De la ventaja Tío No la pite Pezu Pezu Está en disposición De disparo Le pega Uff Que bien ha pegado Que buena parada Buena pan Se preparan los rematadores Porque hay córner Ahí Iván Ahí No No marques Iván Quédate en zona Y hay alguien solo Que lo cojan ellos Pelota en juego Corner en corto Baja la bola Vamos a ver si consigue acabar Concentrales en zona El resto que cojan marcas Si ves que hay alguien solo Si ves que hay alguien solo Iván Te cagas en la madre de alguno Y que bajen Venga Tricon Se la vuelve para limpiar Sigue José Todos 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 Cuando van hacia atrás Todos No quedeis mirando Aprieta el pezu El cuero queda suelto Tras la entrada No la pita No la pita No la pita Venga El balón El balón cambia de colores Se lo está poniendo complicado El portero es pocho Vale Pasa de cabeza un compañero Puedo haber peligro en esa jugada Del tirón Torres El pase es interceptado Acaba con el peligro momentáneamente Aprieta el rey Aprieta el rey Apreta el rey Muy lejos Tranquilo y si no al portero La pelota queda suelta Ojito Ojito eso Iván De igual De igual Los pases laterales Intente evitar siempre ¿Vale? Este es cambiador Evítalo Prefiero que se la pasen al portero Y el portero ya si quiere que se la pase Venga va Pezu Pezu por banda Pezu por banda Pezu por banda Angeleri Cada vez más cerca De la portería Rival Ojito que la gana En una buena posición Aprieta la aprieta La jugada acaba pronto Y toca volver a presionar XI Venga bien 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 Buenísimo Buena El árbitro ha decidido Que bien filtró Con intención Enric Venga venga Ahí puede haber Una oportunidad Háblaselo Campos Y el portero Y el está atento Aguántale Bien Kino Fuera Buena Venga va Todo lo que sea Contacto con el portero Siempre se le habla Portero Y el portero ya está atento Siempre y cuando No le metamos un marrón ¿Sabes? ¿Está tu novia? ¿Está tu novia? Ray con hijo Venga 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 Tengo una segunda parte por delante Bien, 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 bien Aguántale Kino Aguántale Kino Y si no, fuera No consiguen encadenar tres pases seguidos Fuera Fuera Rechaza el guarda Rechaza el árbitro que tiene el partido Va a señalar algo Aguántale Api Solo Mateo Muy bien No, no, no Sigue, sigue, sigue Bola desde ahí Va a buscar los apoyos de sus compañeros Centro cruzado Recordad Los balones Los balones Desde la raya Desde antes Desde la raya de 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 antes Desde la que están ahora ellos En esa raya Ponen los balones Tío Que entre el tío corriendo Los centrales suyos son muy altos Tío Es muy difícil Que no la lleven Queda claro Quien está buscando la victoria Y quien al empate No, Paco Al público No le hace ninguna gracia Manolo Lógicamente No se conforman con tablas Y están aprendiendo al máximo Para que el árbitro corte de raíz Estas interrupciones Dale todo lo largo tengas Al verde Buenísima, Mateo Hace falta entrenar Los saques de banda, amigos Han regalado el balón Al contrario Enri Buena Vaya jugada Podría ser peligrosa No ha conseguido controlar El esférico Buena campo Más 10 Más 10 Falta, coño Corte providencial No se que va a pitar La jugadora Un poco confusa El árbitro pita Y levanta La tarjeta amarilla Vamos a ver Si se calman un poquito Los ánimos Osmar Osmar Buenísima Filtrasla Entra en zona de peligro Buena, Rick Apriétale, José Bien, Alberto Acábamelo Venga ya, tío García Vale Menudo hueco Le han dejado en la banda Buena, Mateo Segundo palo Segundo palo Carlos El cuero va al primer Gran despeje con los puños La intervención del portero Manu ha sido decisiva Más, más, más Más, más Busca el penalti Ahí hace la de Berbato Ojito que las carga el Diablo Pero no El equipo rival corta la jugada Y se hace con la posesión de pelota Nani Qué bien El árbitro aplica la ley de la ventaja Sí, señor Creo que ha hecho muy bien Ha dejado seguir el juego Y ha esperado pacientemente A que acabe la jugada Para mostrar la amarilla Por la dura entrada anterior Nada que reprochar al árbitro Manolo Estuvimos peleando Buenísimo, Array Llegas le fíjito El balón termina en un rival Menuda forma De desperdiciar el saque de banda Bueno, José Te manda a la calle Te manda Esa falta puede ser importante El jugador ya tiene una tarjeta Madre, bien Expulsado Segunda cartulina amarilla Y no creo que tenga motivos de queja La verdad Cerramos En dos puntas Alberto García Cuatro, tres, dos No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Tiene que ir alguien de cabeza Que vaya a pesos Que los tiene que cambiar X Chuta Vale, bien, bien Y esto sigue en tabla Pero lo están intentando Ojito Hay peso y Perdona Paco Tiempo para la repetición Si, claro, lo acciones como esta Demuestran lo importante Que es tener un buen portero Según mi reloj Estamos a 20 minutos De que el colegiado señale El final del encuentro Torres Angeleri Buen balón Buena, nada Pero escúchame Yo es que he dicho Uno cae y el otro cierra Ya está Si están en tu lado Cae tú, ¿no? Ya, ni que si le echen Ni hostia No me pongan en tu lado Angeleri Corta el paso Y puede haber contraataque Me gusta ese balón En profundidad Centro Resolaria Tenían una ocasión De oro Pero el portero Ha hecho gala De sus increíbles reflejos Es que apenas tenía tiempo Para reaccionar No sé ni cómo lo ha hecho Un empate a cero En casa está muy bien Venga, va Llórate, Kefo Kefo Kefo, no suba más Kefo, no suba más No sé si se olvidó De su cumplimiento Si quería compensarle Pero vaya regalito En el saque de banda Tíreselo, Kefo No subas, Kefo Messi con el cuero Ojo a esa pérdida, eh Vale, vale, vale En árbitro Un poquito esa pérdida Con los recortes Rango que me pone nervioso Cae con suegra Cae Se escucha el descontento De la afición visitante He pegado Venga, un minuto 82 El guardameta está a poco Yo diría que Muy, muy, muy tranquilo Ese balón venía de muy, muy lejos Y no llevaba ningún, ningún peligro Nada de nada, Manolo Como si hubiera tirado yo Vamos Yo cuento 8 minutos Más de partido, González De cara Atención Que su posición empieza a ser peligrosa Falla el paso No la pita, no la pita No la pita, no la pita Venga Esto está a punto de terminar Pero nadie ha conseguido abrir la lata Cinco minutitos más Yo soy de los que piensan Que siempre es mejor Tener el balón en tu posición Cuidadín, cuidadín, cuidadín Que va a intentar ponerla en el área Rosales A ver, va Ha elegido el mejor momento Para interceptar el pase Aguántale Le golpeo Vale, fuera Fuera, aguanté fuera Arribita No le salgas, Kefo 88, eh Minuto 88 Aguántale Buenísimo Vale, vale, vale Minuto 90, vale Ya está 90 Eh, Kefo y Keino, Keino Cae más al lateral Keino, más al lateral Vale A Pezu Bien abierto, Pezu Más abierto No subimos ningún lateral, eh 1, 2 y 3 Keino, a este es el momento de la amarilla Si la tienes que hacer Vale Problema Si te tienes que pegar con algo Enri Llega Pezu García Es la última Venga, apriétale que te la lleva Pezu La, la ha corta Que la ha cortado Es final del partido Lo ha cortado Lo ha cortado Yo sé Te la llevaba Ya trajo El equipo se ha dejado 4 puntos En los dos últimos encuentros Van a tener que apretar Si no quieren sufrir Pues desde antes Que ha sacado un 8 con algo Después de sufrir ¡Pap‱ Lo había cortado Lo que ha cortado